Buenos días equipo. Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Good morning, muy buenos días, feliz lunes, inicio de semana. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo están? Bendiciones en grande para todos y cada uno de ustedes. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Los invitamos a que prendan su cámara, que nos acompañen, porque de verdad este zoom va a ser muy bonito, es un zoom de mentalidad que hacemos todos los lunes. Sabemos que hay muchas nuevas y este zoom es un hábito que si lo creamos en nuestro negocio, vamos a poder aprender no solamente a ganar dinero, sino que vamos a aprender cómo soñar en grande, ampliar nuestros pensamientos, saber que estamos diseñados para todo lo que queramos. Entonces vamos antes a hacer una pequeña oración, como todos los días, vamos a ponerle a Dios primero nuestro fin de mes, esta semana que comienza y toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud. Ok, todo a manos del Señor y todo va a estar muy, muy bien. Bendiciones para todos. Así es equipo. Bueno, vamos a comenzar con esta pequeña oración. Bienvenidas a todos. Los invitamos a que nos regalen un minutito. Recuerden, no importa tu religión, los invitamos a que cierren sus ojos, dejen los teléfonos a un ladito y vamos a hacer esta pequeña oración. Gracias, Señor infinitas por todo lo que nos has dado. Ponemos en tus manos este zoom, pon en nuestra boca esa palabra necesaria para poder ayudar a tantas personas. Pedimos por todas esas personas nuevas que han ingresado en nuestro equipo. Ponemos sus negocios, sus finanzas, sus pensamientos en sus manos. Al igual que todas las personas, todas las líderes que hacemos parte de este maravilloso equipo de Alcanzando Sueños, te lo encomendamos a ti, Señor. Ponemos en tus manos la paz del mundo, la salud del mundo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestras desconfianzas. Porque solo tú, Señor, nos puedes ayudar a alcanzar nuestro máximo esplendor. Ayúdanos, Señor, a vencer toda aquella negatividad con la que amanecimos hoy y cámbialo por pensamientos positivos, por pensamientos de fe, Señor. Danos ese coraje y esa valentía, valentía que necesitamos cada día para creer en la persona más importante que es en nosotros mismos. Junto contigo, Señor, estamos seguros que haremos un equipo imparable. Nos volveremos imparables, Señor, porque junto a ti absolutamente nada es imposible. Pedimos, Señor, por cada hogar, por cada familia. Pedimos por los hospitales, por cada persona que está pasando enfermedad en este momento, por esas casas donde hay escasez, donde hay llanto, donde hay dolor, donde hay tanta oscuridad, Señor. Permítenos, Señor, ser esa luz para esas familias que necesitan de esta oportunidad, para esas personas que necesitan mejorar su salud y por medio de este vehículo nosotros podamos llegar a ellos. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestros pensamientos, a cambiar nuestras ideas y darnos cuenta, Señor, que sin ti nada es posible. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra fe más fuerte, nuestros valores más dotados y ayúdanos, Señor, a nunca, a nunca perder esa confianza en ti. Amén y amén. Amén, amén, equipo. Qué bueno estar aquí con todos ustedes. Los bendigo enormemente. Qué linda oración. Recuerden siempre dejar todo en manos de Dios. Con él todo es posible. Ok, sin él nada es posible. Es muy bonito cuando tú te levantas todos los días y tú sabes, ok, tú sabes que el control lo tiene Dios y que tú estás aquí cumpliendo con lo que te toca cumplir, sí, con lo que debemos cumplir, que es levantarnos a trabajar por nuestros sueños, es levantarnos a trabajar por nuestras metas, ok. Y algo muy bonito y algo que es algo que tenemos que tener presente es nuestra actitud, ok. Nuestra actitud tiene que ser actitud vencedora. Por eso les digo que prendan su cámara, porque si yo a una las veo ahí todavía como ahí, ahí todavía esperando el lunes. Yo las... ¡Feliz lunes! Hoy es lunes, chicos. Hoy es lunes y tenemos que sonreír, agradecer. Agradecer porque estamos respirando, agradecer porque estamos en este Zoom. ¿Cuántas personas hoy están yéndose para un trabajo en este momento, en estos fríos, sí? ¿Cuántas personas en este momento hoy amanecieron con algún dolor en su cuerpo? ¿Cuántas personas en este momento hoy tal vez se están despediendo a un ser querido? Tú estás bien, tienes algún dolor o estás bendecido, ok. Eso es lo que nos tenemos que fijar, lo bendecidos que estamos hoy. Ok. Porque nuestro afán de correr y de alcanzar ese bueno, esa meta tiene que estar ahí vivo, pero tiene que estar más vivo el tú ser consciente de que estás aquí por una razón muy grande, ok. Y es algo que siempre se los vamos a recordar. Entonces, este es un va a estar muy lindo, por eso les pedimos que prendan su cámara para así poder tener contacto visual con ustedes y que pueda haber esa conexión que es nuestro mayor enfoque. Esteban y yo nos venimos aquí a conectar con ustedes porque queremos una conexión real, ok. Una conexión real. Queremos conocerlos, queremos verlos a los ojos, queremos estar aquí. El tiempo que sacamos para estar en cada Zoom es con esa intención, con conectar. Entonces, gracias de verdad por su tiempo, por su responsabilidad. Y este Zoom son todos los lunes y va a ser todos los lunes a esta misma hora, el mismo canal, ok. Así es, equipo. Bueno, sabemos que hay muchísimas personas nuevas y les queremos dar una gran bienvenida a este equipo maravilloso que se llama Alcanzando Sueños. Yo soy Esteban Valverde y estoy aquí con mi esposa Yis Betancourt. Le damos una bienvenida a todos, sea que empezaste ayer o ya tenga años en este maravilloso negocio. Le damos la bienvenida y la importancia, la importancia del desarrollo personal. Este Zoom, nosotros comenzamos a hacerlo ya hace varios años atrás. Lo venimos presentando a todos ustedes todos los lunes porque el desarrollo personal, wow, de verdad, chicas, tenemos que aceptar eso. Primero que nada, aceptar eso, que el desarrollo personal es la base del éxito. Sin desarrollo personal, usted podrá tener todas las virtudes del mundo, pero sin desarrollo personal es muy difícil, se nos hace mucho más difícil alcanzar el éxito. Ojo, que esto de desarrollo personal para las personas nuevas es algo nuevo para nosotros, porque ¿cómo así? ¿Cómo que desarrollo personal? Pues sí, en este equipo les enseñamos a eso, a creer en la persona más importante que tú debes creer en ti, en ti misma. Esa es la primera persona que tú debes comenzar a creer. ¿Y por qué el desarrollo personal? Porque tus pensamientos están dirigidos a tus acciones directamente. Lo que tú piensas, esa orden que tú le das a tu cuerpo de hacer. Simple y sencillamente es eso. Y todo se rige a un pensamiento. Piensen en esto. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Por tus pensamientos. Entonces es la importancia de saber dirigir y redirigir y muchas veces hasta cambiar esos pensamientos. Que lo logramos ¿cómo? Con desarrollo personal. Hoy queremos compartir con todos ustedes un libro que hace algunos días comenzamos a leer y se los vamos a ir compartiendo a ustedes poco a poco en la forma en que lo vayamos entendiendo porque es súper, súper interesante. Se llama esto. Piense y hágase rico. Así se llama este libro. Lo estamos leyendo y es súper interesante. Hoy queremos compartir con todos ustedes parte de lo que estamos aprendiendo en estos capítulos. Y realmente yo sé que muchos nos vamos a ver reflejados en esto. No sin antes. Queremos comenzar. Ya este es un contodo. Pidiéndoles este favorcito de que sí prendan la cámara. Es algo que nos gusta hacer porque creemos fielmente que la conexión, la conexión, la conexión que ustedes tengan con nosotros realmente es lo que va a marcar ese esa diferencia. No, esa diferencia no. Ese ese fin con el que hacemos este Zoom porque nosotros queremos conectar con ustedes. Así que no importa donde estés, si estás en la casita, donde quiera que estés. Si tienes la oportunidad de prender tu cámara, prenda tu cámara. Nos gusta mucho conocerlos y verlos. Así nos sentimos más acompañaditos y más en familia. Totalmente. Y bueno, y los que no puedan prender su cámara, no se preocupen. Solo lo hacemos para eso, para poder conectar. Ok. Entonces, como dice Esteban, no sé, comenten aquí con el número uno. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de haber leído este libro o nunca lo habían leído. Ok. Yo nunca lo había leído. Sí lo había escuchado un montón de veces, pero nunca lo habíamos leído. Y decidimos. Rosy lo tiene. Ok, Rosy lo tiene. Perfecto. Decidimos leerlo. Me encanta, Rosy. Decidimos leerlo porque nuestra mentalidad también se tiene que ampliar en cuanto a lo financiero. Ok. Porque tiene mucho que ver. Sí. Tiene mucho que ver porque no es tener dinero. Es saber manejar tu dinero. Ok. No es saber hacerlo. Aquí ya tenemos la máquina perfecta para hacer dinero. Es esta compañía. Es este plan de compensación. Esto ya está aprobado. Tú puedes hacer miles de dólares en una semana si así lo trabajas. Ok. Pero no es el dinero. Sí. Obviamente todos estamos aquí por hacer dinero. Pero es lo que tú haces con ese dinero. Sí. Porque si no cambiamos y no empezamos a formarnos, a educarnos financieramente, podemos hacer en un mes 20 mil, 30 mil dólares en un cheque de un mes. Y vivir siempre endeudados. Ok. Vivir siempre colgados. Entonces, no es la cantidad de dinero que tú ganes. Es lo que tú eres capaz de hacer con ese dinero que estás ganando. Ok. Es lo que va a marcar la diferencia. Por eso el libro se llama Piense y hágase rico. Piense. Piense. O sea, no más, mire, pensemos en el título. Piense que todos podemos pensar y somos seres extraordinarios. Los más inteligentes de este planeta. Ok. Los más emocionantes. Tu cuerpo es un cuerpo perfecto. Tu cerebro es una máquina extraordinaria. Ok. Solo que no lo conocemos. Para que tú hoy estés aquí despierta, tú tuviste que dormir y mientras tú dormías, tu cuerpo se regeneró y pasaron un montón de cosas que tú ni te diste cuenta. El cuerpo es perfecto. Nuestro cerebro es un, es un, es una máquina que te puede llevar a lo inimaginable. Ok. Pero hay que entrenarlo. Ok. Ok. Hay que montarle pesas. Hay que hacerle cardio al cerebro, a la mente. Ok. Y es muy importante conocer nuestra mente, saber lo que podemos lograr en este negocio. Pero queremos que ese dinero que ustedes hagan acá, porque yo sé que van a cambiar su vida. A mí no me quedan, a mí no me quedan dudas de que la gente que quiera este negocio y agarre la visión de este negocio va a ser millonaria, va a cambiar su vida, su situación financiera. Ya va a dar. Ustedes tal vez ahora dicen sí, claro. Yo sí podré. Sí. Sí. Y tómeselo en serio. Ok. Porque tú puedes lograrlo todo. Financiera, emocional, física, mental, espiritualmente. Ok. Entonces me emociona tanto esto. A mí me encanta esto que dice Gis. Es muy cierto, pero ojo, es que todos pensamos. Usted está diciendo como, Gis, ¿por qué me dice eso? Es que yo pienso todo. ¿Quién se va a decir rico? Es que he pensado toda mi vida, no me he hecho rico. Es que precisamente es por eso. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Es que todos pensamos. Todos tenemos esa capacidad de pensar. Pero es ahí. ¿En qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás pensando? Ok. Recuerden, en uno de los primeros capítulos de este libro, se habla sobre las oportunidades. Se habla acerca de una persona que no creía en él y tenía una oportunidad muy grande acerca de un inventor que en esa época era demasiado famoso. Entonces, hablemos de eso, de las oportunidades. Recuerden que las oportunidades es el hilo que teje el puente para llegar al éxito. Nosotros vamos de oportunidad en oportunidad tejiendo esos hilos que se van a volver en esa red que nos va a dirigir de oportunidad a oportunidad al éxito. La mayoría de los seres humanos decidimos desmotivarnos, desilusionarnos, sentirnos deprimidos, sentirnos que no somos lo suficientemente buenos para hacer aquello, para hacer esto, porque creemos fielmente en que no tenemos oportunidad, ¿verdad? Ahora, ¿están conmigo? Comenten con el número uno, ¿ok? ¿Por qué? Por la falta de oportunidad. Toda la vida nos hemos sentido así. Toda la vida. Falta de oportunidad. Es que decimos, es que no tengo oportunidades. Es que no tengo oportunidades. ¿Ok? Y ese es nuestro comportamiento que usamos en expresar estas palabras para simple y sencillamente tirar la toalla. Y precisamente de eso se trata la vida, de saber distinguir las oportunidades. Porque cuando hablamos de oportunidad, ¿qué es lo que hablamos con una gran oportunidad? Pensamos que esa oportunidad va a entrar por la puerta del frente, vestido brillante, que te va a abrir las puertas. ¡Oh, Dios mío! Llegué yo aquí. Oportunidad. Todo el mundo creemos que las oportunidades vienen así en nuestras vidas, a iluminarnos y ¡guau! De verdad, me llegó esta oportunidad. Entonces, pasamos años de nuestra vida esperando que esa oportunidad abra la puerta del frente, eso que está frente a ti. Porque solemos ver eso, lo que tenemos al frente. Y lo que no nos damos cuenta es que las oportunidades tienen la malicia y la gracia de disfrazarse. Que las oportunidades se disfrazan no siempre vienen con vestidos de brillo, no siempre vienen disfrazadas de alegría, no siempre vienen disfrazadas de motivación y es ahí. Porque las oportunidades también llegan a tu vida, pero entran por la puerta de atrás. Esa puerta que casi nunca nos fijamos, porque permanece cerrada. ¿Quién va a querer volver a ver atrás? Pero las oportunidades también entran a tu vida disfrazadas. Este momento, ahí donde tú estás sentado, quizás esa deuda que no has podido pagar, esa situación que te llena de preocupación, esa situación que te roba el sueño, ese desánimo permanente que tú sientes, ese lugar donde tú quieres estar y no está, incluso ese trabajo horrible que haces y no quieres estar. Y ustedes van a decir, es que Esteban, ¿qué le pasa hablando así? Esas son oportunidades. Y no las vemos. Porque la mejor oportunidad que tú puedes tener para salir a donde estás es tu propio presente. Yo leí eso y yo dije, ¿qué? Y es así. Esas carencias donde tienes es tu mayor oportunidad para comenzar a pensar diferente, cambiar hábitos en tu vida, para comenzar a transformar esas oportunidades que vinieron en forma de deudas, en forma de escasez, en forma de estrés, en forma de insomnio, en forma de preocupaciones. Y son oportunidades. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a creer que una oportunidad va a tocar tu puerta en forma de alegría. Y eso que nosotros siempre estamos esperando. Y es ahí, es ahí que nosotros tenemos que caer en cuenta. Tu mayor oportunidad para salir adelante es tu presente. Esta es tu mayor oportunidad. Miren, nosotros, antes, los que conocieron la casa donde nosotros vivíamos, teníamos un juego de comedor. Que las sillas las teníamos que recostar a una pared porque estaban tan viejas que las patas de la silla se caían. Usted no se imagina la vergüenza que sentíamos nosotros cuando alguien llegaba y se caían. Eran seis sillas y esas seis sillas, cuatro estaban dañadas. Solo dos funcionaban. Entonces, las cuatro sillas siempre las poníamos al frente y eran donde nos sentábamos nosotros. Porque le conocíamos el nivel de la sillita. ¿Ok? Esas sillas que se hacen para todo, para todo lado. Ya nosotros no queríamos estar ahí. Y todo eso, todo eso, hoy nos damos cuenta que fueron oportunidades. Porque nosotros ya no nos veíamos en ese mundo, ¿saben? Y así ustedes tienen que aprender a verse. No acostumbrarse a vivir donde están. Sino saber de que ya no quieren estar ahí. Y esa es tu mayor oportunidad para salir de donde estás. Esa situación es tu mayor oportunidad para salir a donde estás. Totalmente, wow. Wow, qué increíble es lo que usted acaba de decir. Totalmente, así es. Estamos tan, es como que esperamos la llegada de esa oportunidad, de esa empresa que te esté contratando o esperamos esa llamada donde todo cambie y nos pasamos toda la vida en eso y después decimos lo que tanto decimos, que yo sé que todo lo decimos. No he tenido suficientes oportunidades en mi vida. Es que está la suerte que me tocó. Es que, qué linda suerte. Yo era una de las que lo decía, yo me mantenía feliz en la vida de los demás viendo cómo ellos eran felices, ¿ok? A mí me encantaba entrar a perfiles de redes sociales bonitos para yo vivir, tal vez en mi ilusión, lo que esa gente vivía, ¿ok? Pero era muy dura la realidad cuando caía en cuenta donde estaba, ¿ok? Entonces, eso que dice Esteban es totalmente la oportunidad. No pierdas más años de su vida esperando una oportunidad. Es hoy, es donde Dios los tiene hoy. Él nos pone oportunidades todos los días, todos los días, solo que no las hemos podido ver. Tú toda la vida has tenido oportunidades. Toda la vida has tenido oportunidades de salir adelante, pero no las vemos por lo mismo. Porque la oportunidad muchas veces llega con depresión. La oportunidad muchas veces llega cuando tú ya no puedes más. La oportunidad muchas veces llega por medio de una persona que te quiere hacer daño. La oportunidad muchas veces llega con una palabra de alguien que te hirió. Que tal vez te hirió, pero caes en cuenta, es cierto. Y ahí llega tu oportunidad. La oportunidad llega por medio del dolor, ¿ok? La oportunidad llega por medio del rechazo, por medio de la inseguridad, por medio de todo lo que no nos gusta. Hay un mundo de oportunidades. Para ser mejores y para en verdad tomar acción en nuestra vida, ¿ok? Entonces, es por eso que la mayoría de la gente no ve oportunidades. No porque no vayan, es porque no las ven. Porque no tienen esa habilidad. Tú estás en este Zoom el día de hoy. Te estamos diciendo que ese problema que tienes hoy es la mejor oportunidad para ti, ¿ok? Eso que tú crees que es desventaja, es ventaja ante los ojos del Señor. Eso que tú ves que llevas, que no, eso que tú ves que es esa piedra en el camino es lo que te va a hacer más fuerte. ¿Sí me entienden? Coméntame con el número dos si nos entienden. Que amen cada oportunidad, amen cada situación. Esa situación ahorita, si estás lleno de endeudas, que era como nosotros estábamos, es la oportunidad que Dios te está diciendo, despierta. Yo no quiero que pases así toda tu vida. Despierta. Hay algo más para ti. ¿Ok? Y es por medio de situaciones difíciles. ¿Ok? Y yo hoy lo veo. Ahora que Esteban lo está diciendo, hoy yo puedo como anclar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero sean personas que todo el tiempo estén anclando y estén como, yo todo el tiempo estoy como enchuflando todos los alambres de mi vida. Ok, esto iba con esto. Ok, ya entiendo esto. Ok. La niña que me hacía sentir fea en la high school, ya entiendo por qué era. Es por esto. ¡Chin! Y lo enchuflas. Era porque necesitaba sentirme así para tomar acción en mi cuerpo. Ok. La de life, la chica de life, que me dijo a mí ese día, un día que yo apagué y le me puse a llorar. Ok. Usa tus productos, no sé qué. Yo era, creo que era en noviembre, yo tenía 25 libras encima de las que tengo ahora. Y gracias a ese comentario, Dios la usó para ponerme a llorar. Y hoy lo entiendo por qué. Dios, lo he compartido a ustedes. Dios usó a Rosario en la casa de Yanira en el evento ahorita en noviembre para yo caer en cuenta de todas las oportunidades que había tenido de mejorar mi salud y no la había tomado. Entonces Dios va a usar dolor, preocupación, deudas, inseguridades, todo lo que no nos gusta y le huimos, y por eso tiramos la toalla para no pasar por más. Para, para llevarte a un nuevo nivel. Ok. Si hoy tienes un hijo que está descarriado, es tu oportunidad. Ok. Toda situación en nuestras vidas es una oportunidad para que Dios pruebe nuestra fe, para que tú te pruebes a ti mismo, para que te conozcas. Coménteme con el número tres aquí en este chat, si ustedes han vivido cosas en su vida duras, que si no hubiera sido por eso, no estarían tal vez en un lugar mejor. Tal vez, yo me acuerdo del chino, el chino este que nos rentaba ese apartamento allá en Boston. Ese chino yo nunca lo voy a olvidar. Nunca. ¿Sí? Y Dios lo usó tantas veces para que nos tocara la puerta de ese apartamento a decir la renta, y nosotros nos escondíamos y nos quedamos calladitos. ¿Ok? Pero lo usó tantas veces a este señor, que era un chinito, yo siempre voy a hablar de él, lo usó tantas veces para mostrarnos que Dios nos quería sacar de ahí. ¿Ok? Entonces, el problema que tienes hoy es tu oportunidad. Sí tienes oportunidades. Eso que hoy por lo que estás sufriendo es tu oportunidad más grande. Entonces, veámoslo de esa manera, porque así es. Es que esa es la manera en que Dios actúa. A mí me encanta hablar de esto porque si ustedes supieran, y yo sé que muchos de ustedes y muchas conocieron de donde venimos nosotros, hoy nos damos cuenta de que todas estas situaciones complicadas que nos pasan en la vida, que te pasan a ti, el endeudarse con una tarjeta de crédito, en vivir de cupones del gobierno, del WIC, de las ayudas del gobierno. Entonces, son oportunidades para hacer un cambio en nuestras vidas. Porque solemos ir siempre por el mismo renglón, de poquitito en poquitito. En prestar aquí, en conseguir acá, en tener allá. Y no nos damos cuenta que ese poquitito en poquitito va a traer más deuda, más estrés a tu vida. ¿Ok? Quiero que tomen este ejemplo de sus propias vidas para que ustedes piensen. O sea, piensa, piensa. ¿Ok? Piensa en esto, en lo que nosotros les estamos hablando. Y donde ustedes están. Tómate una pausa y piensa. ¿Qué es lo que he estado pensando yo en los últimos años que me ha llegado a traer aquí donde estoy? Es en esa silla donde usted está. Ahí en ese momento, donde usted está en ese momento. Y usted se va a dar cuenta que han sido las decisiones, acciones, ya sea por decisión propia o decisión de otras personas que te han llevado paso a paso en la situación donde estás hoy. ¿Ok? Son decisiones tuyas. De nadie más. Son decisiones tuyas. Si han sido buenas o malas, tú conoces la respuesta. Muchas veces pasa y nos pasa a todos que solemos ver o solemos más bien no ver todo esto que pasa en nuestras vidas y más bien dedicarnos a quejarnos a maldecirnos muchas veces porque nos hablamos tan mal a nosotros mismos y es ahí donde comenzamos es el principio del fracaso porque no nos damos cuenta que tenemos todo en ese momento esa situación que usted está viviendo para salir de ahí para salir corriendo de ahí pero nos sentamos a esperar a que algo mágico sucede a que esa oportunidad llegue a ti y te voy a decir algo este negocio es esa oportunidad que estabas esperando es este negocio ¿cómo te sientes? quizás te sientas intimidado quizás te sientas cansado quizás te sientas estresado quizás te sientas con miedo quizás no sabes ni a dónde empezar por dónde empiezo son este montón de preguntas y pensamientos ¿ok? por eso la importancia que le damos muchísimo nosotros a lo que es el redirigir tus pensamientos y de verdad ponte a pensar ¿ok? porque todos pensamos pero qué es lo que estás pensando es lo que va a marcar la diferencia ¿en qué bolsa en qué bolsa estás depositando esos pensamientos? ¿en qué bolsa? ¿ok? porque quizás es una bolsa que tiene un gran hueco abajo que todas esas ideas y todos esos pensamientos se están esfumando esfumando ¿no les pasa que hoy se acordaron algo y tuvieron una buena idea pero ya ayer mañana ni se acuerdan de eso? me pasa mucho es por la bolsa donde estás depositando tus ideas y tus pensamientos está rota tus ideas una idea tuya te puede cambiar la vida para siempre en este negocio tu forma de ser no te has dado cuenta que es tu mayor oportunidad de ser tus nervios tu miedo tu inseguridad si te tartamudeas tus vergüenzas tus inseguridades son tu mayor oportunidad que tienes para salir de ahí donde estás eres tú misma la oportunidad está en ti la tienes en tus manos y casi cuántos años no nos hemos dado cuenta y véanlo de esta forma cuántas oportunidades hemos tenido en nuestras vidas y simple y sencillamente las hemos dejado ir porque son más las preocupaciones es más fácil estresarnos es más fácil cambiar de estrategia es más fácil dejar esto irme allá porque esto no me está funcionando eso es más fácil pero démonos cuenta es un comportamiento que hemos adquirido no hoy no la semana pasada no el mes pasado que cambié a hacer otra cosa es un comportamiento que lo traemos desde hace 20 años atrás y no nos ha resultado ok no nos ha resultado entonces el principio del cambio es el reconocer tú tienes que aprender a reconocer porque muchas veces el mismo dolor la frustración en no tener éxito en nuestros proyectos nos vuelve duros de corazón y de pensamiento y es cuando nos volvemos rocas esa es nuestra idea y nada más es cuando viene ese sentimiento que cuando alguien nos dice algo nos hiere porque quizás nos está diciendo la verdad de cierta forma nos hace sentir incómodos ¿por qué? porque nos están diciendo la verdad recuerdan el dicho que dice la verdad no peca pero incomoda ¿por qué te sientes incómodo? si estás escuchando algo esto ¿por qué te incomoda? si es que te está incomodando piensa piensa los invitamos a pensar piensa ¿por qué me siento incómodo? con lo que están diciendo ¿por qué me siento incómodo? bueno si te sientes incómodo es porque es la verdad pensamos que hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y no tenemos resultado ok para un momentico piensa piensa ¿qué estás haciendo tanto repetitivamente que no te están dando resultados? ok piensa lo estamos haciendo pero vamos a cambiar las formas de hacerlo para tener resultados el entorno donde tú estás tu ambiente las personas las gentes con la que tú vives influye directamente en tu toma de decisiones esto ya lo hemos hablado mucho somos el reflejo de las personas que están cerca de nosotros ahora si tú después de que comenzaste en este negocio comienzas a sentirte diferente con las personas de donde estás comienzas a sentirte te felicito porque has comenzado aprovechar las oportunidades porque en el momento de que tú te veas diferente a todo tu entorno es cuando tú comenzaste a cambiar y nosotros ni tú tienes el poder de cambiar a las personas ni tu entorno tú tienes que comenzar a cambiar tú para que tu entorno comience a cambiar es increíble es increíble como sucede eso ok porque a veces incluso recuerden acuérdense a veces estamos rodeados de tanta negatividad que nos queda más el próximo negativo ok pero recuerden si tú eres quien comienza el cambio si la raíz viene de ti tú vas a contagiar a esa gente que está a tu alrededor de lo bueno que está creciendo en ti ok entonces como dice Esteban no tenemos el poder de cambiar a la gente que está a tu alrededor pero si tenemos el control de hacerlo con nosotros ok ustedes han escuchado yo sé que han escuchado muchos he dicho que está muy trillado que dicen si quieres un mundo mejor comienza por ti y es totalmente cierto tú quieres un mejor liderazgo en tu en tu equipo comienza por ti ok tú quieres que en tu casa haya más armonía comienza por ti deja de meter el grito a cada rato así yo comencé por mí yo era una persona que ok por eso el ticto que Esteban hizo ustedes han visto el ticto que Esteban hizo recogiendo todo cuando escuchaba que la mamá se enojaba ese hombre volado ok entonces diga qué va a decir no no y es verdad Gis llegó un momento una etapa del desarrollo de ella que se volvió muy canzona de verdad que sí muy canzona ¿por qué? porque llegó a hacer el cambio ¿por qué? porque el cambio fue en ella entonces como ella cambió Jacob, Genesis, Violeta y yo tuvimos que comenzar a cambiar en su entorno entonces en ese proceso de cambios viene esa breve etapa de de incomodidad de los demás hacia ti te han pasado viene el proceso de que los demás se sienten incómodos como tú te estás comportando como tú estás hablando y tú dudas tú dudas de ti en ese momento ok la gente empieza a sentirse incómoda ay te volviste tan amargada ay ya no eres la misma ya no chismoseas tanto te estoy contando un chisme ríase usted ¿por qué cambió tanto? usted ya no es la misma no sé cómo era de feliz no sé cómo era de no sé qué ok entonces la gente empieza a sentirse y te hacen sentir diferente y tú te y tú te crees que es diferente en mal modos cuando no la gente está viendo en ti es más tal vez eso eso ok que ya no te agrada tanto el chisme que cuando ya te llaman te dicen ay te des no sé si les pasa a mí me pasa como que te desesperas y tú dices ay cómo le cuelgo cuando son cosas que no te aportan como que son cosas que no te ayudan y tú dices bueno Esteban Esteban estaba hablando con quien era con un señor acerca del negocio y él estaba ahí sentado y el señor no pensaba o sea como les digo no hay forma de hacer cambiar que la gente cambie de pensar entonces Esteban en ese momento le estaba explicando al señor un trailero el negocio y Esteban de un momento a otro me miró y le puso mute a la llamada y dijo ¿yo qué estoy haciendo aquí? yo estoy perdiendo el tiempo con este señor yo qué estoy haciendo aquí y lleva como 15 minutos en la llamada y yo ok porque no podemos hacer que la gente cambie de pensar entonces eso es muy liberador cuando tú te das cuenta que no todo el mundo va a creer en tu negocio incluso la mayoría no creen por eso la gente no cambia y está ahí sigue igual y no pasa nada entonces tú te tienes es que ver en la gente que ha creído y que ha tenido un resultado como siempre nos lo dice aquí Esteban reflejate en espejos pero no en equipos que no en espejos quebrados no te reflejes en espejos quebrados reflejate en espejos que brillen que te hagan ver la grandeza en ti ok que te confirme que vas bien que te confirme que por ahí es ok y yo sé que hay muchas confirmaciones diarias que Dios nos muestra de muchas por eso les digo sean seres intuitivos que ustedes estén alertas no solo al comentario negativo que suele destruir no más rápido que los 100 comentarios buenos que nos dejan ok con uno negativo se nos destruye todo y se nos olvida lo que hemos avanzado ok y yo sé que muchas lo hemos vivido si entonces es más importante lo que tú sabes que puedes hacer por los demás a lo que la gente piense de ti yo hablaba con Mari ayer es más importante lo que tú sabes que estás haciendo por los demás a lo que la gente piense de ti si porque si tú estás en este negocio es porque tú quieres un cambio para tu familia tú no necesitas que la gente piense como tú tú necesitas la gente que piense como tú tú no necesitas la gente que no cree en esta industria tú necesitas la gente que cree en esta industria tú no necesitas la gente que no te apoya tú necesitas la gente que te apoya entonces ¿por qué cuando ven esa persona negativa ese comentario negativa le escuchamos más y eso nos hace tomar decisiones así por ejemplo como tirar la toalla cuando tal vez Dios tiene en esta oportunidad un cambio de vida para ti y tu terquedad de hacerle caso a la tía que toda la vida ha hecho tamales y nunca ha vendido un café en internet ¿ok? y no es porque vender tamales sea malo no es porque cuando tú escuchas consejos tienes que escuchar consejos de gente que sabe lo que está hablando yo no como siempre está hablando lo dice yo no voy a pedirle consejos de mi negocio al señor de la esquina que vende los mangos o lo que sea que tenga en la tienda porque él no va a saber de lo que yo le voy a preguntar ¿ok? ahora si yo estoy buscando un buen mango ahí voy porque de seguro el señor me va a dar el mejor mango que tenga porque él sabe del mango pero yo no voy a preguntarle al señor del mango acerca de mi negocio de cómo firmar un cliente o cómo atraer personas porque no va a saber y te va a decir ¿qué es eso? eso ni siquiera eso es un robo eso es una pirámide eso es un robo eso es una pirámide ay no mucho cuidado yo conozco una señora que no sé qué y no sé qué y tú ya te enfrascaste tú fue suficiente ay no no esto no es para mí eso no es para mí eso no es para mí yo no puedo con esto con la gente que piense que le voy a estar robando y tiras tus sueños a la basura por un comentario de alguien que ni siquiera conoce ¿me entienden? entonces hay que empezar a ser más smart más inteligente saber escuchar a la gente que necesitamos escuchar si usted quiere saber de liderazgo vaya léase un libro de John Maswell vaya a ver entrenamientos de liderazgo si usted quiere saber de liderazgo no se ponga a ver novelas ¿por qué no? ¿me entienden? si usted quiere saber de cómo alimentarse mejor estudia nutrición de cómo tu cuerpo recibe el nutriente no te pongas a ver ¿cómo es que llamas el reality? ¿dónde? la casa de los famosos no se ponga a ver la casa de los famosos porque no vas a aprender de nutrición ¿me entiendes? entonces tus tus pensamientos tus acciones todo tiene que ir alineado a donde tú vas amor y yo quiero que les digas eso de que me dijiste anoche que estábamos ahí que no es dejemos de decir que como que tenemos sueños porque un sueño lo vemos como esporádico tenemos que hablar de metas claras a mí me encanta eso y lo que está diciendo Gis es tan cierto y muchas veces tenemos que ver a quienes pedimos que nos aconsejen lo que es redes sociales social media marketing influencer que conozca de esto las personas que conocen de esto tengan el mejor consejo pero no vayan a pedirle el consejo al mecánico a la manguera al que trabaja en la tienda de la esquina a la vecina que tuvo un mal día de trabajo y hoy una noche fui a hablar con ella imagínate lo que te va a recomendar recuerden eso y es algo que pasa muy seguido recuerden que con tu cambio ya vamos a hablar de los sueños la diferencia que hay en hablar de un sueño recuerda que los cambios cuando están en ti las demás personas suelen venir a reprocharte a ti y a sacarte a relucir las cosas malas de ti cuando te ven diferente les ha pasado porque la mayoría de tus personas que viven en tu casa si te ven diferente si te apoyan y te dicen wow te felicito que lindo estás hablando gracias por darme ese consejo si te están hablando así que bueno pero la mayoría de las veces no pasa así suelen resaltar más tus errores suelen ver eso que estás cambiando en ti entachándote de creída de que ya no eres la misma a relucir cosas malas entonces ¿qué es lo que pasa? tú estás tratando de cambiar pero tu entorno no ok entonces ese pensamiento que esa persona tiene de ti es cuando viene el desarrollo personal a trabajar ok ese pensamiento que esa persona tiene de ti recuerda es un pensamiento de esta persona no lo que yo quiero ok recuerda que si eso te está influyendo directamente a tomar una decisión en tirar la toalla o lo peor es creértelo pues no es así porque cuando tú comienzas a hablar diferente a comportarte diferente a hacer cosas diferentes en tu vida es el principio del cambio es cuando vas a comenzar a realmente a transformar las oportunidades en hilos para tejer el puente que va de oportunidad en oportunidad hasta llegar al éxito recuerden bien eso cuando hablamos de sueños como estaba diciendo Gis muchas veces hablamos tengo un sueño tengo un sueño tengo un sueño es que aquí todos soñamos es que aquí todos tenemos sueños pero cuántos de ustedes tienen metas cuántos de nosotros tenemos metas wow porque va a marcar muchísimo la diferencia en lo que es un sueño y una meta y aprendamos a diferenciar esto ok porque sueños aquí todos cada ser humano sobre esta tierra tiene un sueño todos pero cuántos tenemos metas ahora y cuántos estamos dispuestos a llegar a esa meta que estás dispuesto tú para alcanzar esa meta todavía estamos en enero estamos estrenando el año ok cómo te sientes cómo te sientes tú en este momento cómo te sientes y comenzando a ser honesto contigo mismo con tus pensamientos contigo como tú te sientes alineando tus pensamientos tus sentimientos es donde vas a comenzar realmente a escribir tus metas con fecha y saben y saben por qué no lo hacemos por miedo porque estamos seguros que antes de escribirlas estamos seguros que no las vamos a alcanzar exactamente oh my god por eso no lo hacemos porque nos da miedo y nos tenemos tan poca confianza en nosotros que somos incapaces de hacer esto porque la desilusión más grande en nosotros es no alcanzar esa meta por eso no solemos escribir metas pero sí hablar de sueños escuchen les cayó el 20 comentenme con el número 5 si les cayó como a mí porque él me lo dijo anoche y yo dije oh my god muchas veces por eso muchas veces por eso no vemos avance porque tenemos sueños y no metas porque mi sueño es ser embajador pero la meta ¿cómo? ¿cómo voy a llegar hasta ahí? ¿qué necesito? ¿cuántas personas necesito? ¿cuántos libros tengo que leerme para ser un líder y de esa magnitud y dirigir un equipo embajador? ¿ok? si yo voy a recuperar mi rango o yo si yo quiero mi rubí o yo quiero el día de mañana estar aquí en casa yo quiero sabemos lo que queremos pero no sabemos cuándo ¿ok? entonces nos escudimos nos escudamos escudamos creo que es la palabra en que tenemos sueños pero sin una meta clara y concisa y por eso el momento por eso nos hacemos los bobos yo a mí pasó mucho tiempo nos hacemos los bobos en no escribir la meta porque en el fondo estás creyendo estás seguro que qué probabilidad habrá que yo logre eso ¿no? entonces vamos a empezar recuerden amor yo quiero les voy a compartir este video yo les voy a compartir este video porque lo vimos en youtube es donde estaban los planes pero lo vimos en youtube y precisamente aunque estaban nos dicen que hay una meta de oro y luego terminamos con el video amor sí en parte de este libro yo les quiero comentar acerca de lo que se habla en este libro de una de las personas porque son son varias ideas son 13 sueños que nos 13 tipos de oportunidades que nos habla en este libro y en una de esto este libro habla de cuando fue la la fiebre del oro en un momento el oro en todo el mundo quiere oro y hasta el día de hoy hay fiebre del oro que harías tú si te consigues un diamante un pedazo de oro ok el oro de donde viene el oro es un mineral que viene de la tierra y luchamos mucho por sacar ese mineral se paga muchísimo se invierte mucho en sacar ese mineral lo que desconocen la gran mayoría de nosotros es que existe más oro en el cerebro de los seres humanos que se pueda sacar de ahí que el oro que existe en la tierra y les cuento esto porque en esta en esta historia cuando fue la fiebre del oro había este un señor llamado Darby Darby era de esos señores que todo se lo reservaba para él y le daba miedo contar sus secretos para que no le copiaran sus buenas ideas conocen a esas personas que esto solo no le digamos a nadie porque es solo para nosotros así era este señor Darby cuando comenzó esto él fue a una mina había mucha tierra y fue a una mina y con un pico y pala comenzó a cavar días después él se encontró con una veta de oro muy grande y en lo primero que pensó es me hice rico aquí fue aquí me cambió la vida me hice rico ok él lo cayó tapó la mina calladito sin decirle a nadie se devolvió para su casa y fue y habló con sus familiares y con sus vecinos que no conocían nada de oro ni del sistema y les comentó de que habían conseguido una veta de oro pero que necesitaba ayuda de ellos para comprar maquinaria para ir a sacarlo porque con pico y pala no se pueden reventar las piedras donde está el oro entonces con la familia y los vecinos comenzaron a rejuntar dinero y compraron maquinaria y fueron a sacar oro a los días de estar sacando el oro se les acabó la veta del oro los vecinos y los familiares y él Darwin se puso tan nervioso que empezaron a hacer huecos en esa mina por todo lado pensando que y con el afán de encontrar la veta otra vez y nunca más la volvieron a encontrar decepcionados la decepción los llevó a una chatarrera a un lugar donde venden hierro y fueron a esa chatarrera a vender toda esa maquinaria para poder recuperar el poco de ganancia con lo que habían extraído y fueron a vender la maquinaria a la chatarrera cuando llegaron a la chatarrera la mayoría de los chatarreros usan esa máquina eso es lo que usted vende para revender pero resulta que este chatarrero no era un chatarrero común era un chatarrero muy diferente y él ya había escuchado de lo que estaba sucediendo ahí les compró sus máquinas por unos cuantos cientos de dólares y en vez de venderla cuando ellos se fueron al día siguiente el chatarrero fue a ese mismo lugar fue y contrató un ingeniero especialista en minas de oro tomaron cálculos y medidas de la última beta y resulta que la misma vena de la beta estaba tan solo a un metro de distancia debajo de las rocas de donde ellos habían perdido la vista de la beta ¿qué es la moraleja de todo esto? muchas veces nosotros buscamos personas que no conocen de un tema para tener resultados y solemos intentarlo y por aquí por allá por aquí por allá vaya aquí haga esto vaya aquí vaya esto vaya esto entonces cuando no hay conocimiento y lo peor aún buscamos las personas que no tienen conocimiento de algo nos va a llevar tristemente a la falta de éxitos y por ende va a venir en nosotros la decepción pero no es precisamente porque no esté ahí el éxito es que puede estar frente a ti o a unos lados de ti pero si no buscas las personas adecuadas para hacerlo no lo vas a hacer y este señor utilizó precisamente esto fue buscó ayuda profesional encontró la beta y días después se convirtió en multimillonario porque la beta fue infinita entonces es siempre esto pensemos en esto a quien tú le estás pidiendo esos consejos de ayudante y a vos mejor aún a cuáles son tus socios de negocios en tu vida cuál es tu socio para pagar la renta de tu casa es un buen socio es un buen partner tuyo es una persona que va a traer algo a esa organización tuya a esa sociedad que tienes quizás cuál es el socio para pagar los biles de tu casa cuál es el socio para pagar deudas cuál es el socio que tienes para para ver para sumar todas las deudas que tengamos y qué proyectos vamos a tener este año para cumplir esas deudas cuál es ese socio que te está diciendo wow qué buena idea tuviste vamos a ponerla en prueba para que este negocio funcione cuáles son tus socios de tu vida son profesionales o son personas que no conocen realmente y seamos sinceros esto nos pasa a todos pero todo viene entrelazado con esto porque no sabemos definir las oportunidades porque las oportunidades vienen disfrazadas de todo eso que ustedes pensamos que le llamamos la famosa mala suerte y sin darse cuenta que son oportunidades que están entrando a ti a tu casa a tu vida a ti que están puestas ahí pero por la falta de conocimiento y desarrollo personal que les decimos desarrollo personal no nos damos cuenta ¿qué es el desarrollo personal? el comenzar a leer el comenzar a motivarte a comenzar a alimentar tus pensamientos porque tus ideas alimentar tus ideas a convertir eso que pensamos que es nuestra mayor desgracia en la mayor oportunidad que puedes tener para salir de ahí donde estás les vamos a compartir este video para terminar este zoom esperamos de que hayan tomado la idea de lo que nosotros queremos que ustedes se den cuenta que donde estás ahí sentado a eso que tú le llamas que no tienes nada es la mayor oportunidad de todos los tiempos de tu vida para salir de ahí eso que tú crees eso que tú crees mejor dicho eso por lo que has pensado tirar la toalla es tu oportunidad ok que está disfrazada de eso y esa es tu oportunidad por lo que has pensado tanto tirar la toalla resumen y recomendación del libro piense y hágase rico por napoleon hill qué es lo que más deseas en la vida dinero paz interior una gran familia quizás buena salud la respuesta de cada persona sin duda va a ser diferente ya que cada quien de acuerdo a sus propias circunstancias y situaciones puede definir sus prioridades en la vida napoleon hill a través de este libro nos presenta seis pasos a través de los cuales podemos hacer realidad aquellas cosas que tanto deseamos pongamos como ejemplo el caso del dinero dichos pasos se resumen de la siguiente manera primero determina exactamente cuánto deseas segundo luego de haber establecido una cantidad de dinero responde la siguiente pregunta qué vas a dar a cambio para conseguir esa cantidad de dinero crearás un producto brindarás tus servicios en pro de mejorar la vida de una comunidad cuál será tu aporte como vemos no se trata simplemente de establecer una cifra y esperar a que mágicamente las cosas sucedan todos nosotros a la hora de exigir algo debemos estar dispuestos a brindar algo de valía recuerda que nada en la vida se nos entrega sin esfuerzo y aquellos que han logrado sus objetivos lo han hecho gracias a que han entregado su cuota de sacrificio una vez has respondido estas dos preguntas como tercer paso deberás colocar una fecha límite para conseguir tu objetivo será en base a esta fecha que deberás crear un plan de acción en este punto no es necesario un plan definitivo ya que de acuerdo a tus peticiones tu mente subconsciente irá brindándote los planes que deberás llevar a cabo para la consecución de tus objetivos luego tendrás que escribir en un papel de manera clara la cantidad de dinero que quieres adquirir el tiempo límite de adquisición lo que estás dispuesto a dar a cambio y el plan que consideras llevar a cabo y como último paso nos recomienda leer esta declaración en voz alta en la mañana y en la noche haciéndolo como si ya tuviésemos ese dinero en nuestra posesión en esta serie de pasos que nos propone Napoleón Hill podemos notar que todo comienza con un deseo el cual tendrá que ser tan fuerte como para permitirnos trabajar diariamente en el cumplimiento de nuestros objetivos y también nos servirá para no desanimarnos cuando los obstáculos se nos presenten en el libro este tipo de deseos llamado deseo ardiente una historia para ilustrar cómo un deseo ardiente puede llevar a una persona a lograr todo lo que se propone es la de Edwin Barnes quien con pocos estudios sin dinero y con poca influencia deseaba fervientemente ser socio del inventor Tomás Alvaelson bajo estas circunstancias parecía imposible que pudiese lograrlo pero su obsesión era tan grande que decidió un día colarse en el vagón del equipaje de un tren para llegar hasta la oficina de Edison quien a pesar de verlo con un mal traje le dio la oportunidad de tener un trabajo poco remunerado como ayudante dos años después de estar trabajando allí llegó la oportunidad que tanto estaba esperando Tomás Edison había desarrollado un dispositivo llamado dictáfono el cual sería utilizado para grabar discursos sus vendedores no creyeron que este nuevo invento fuera fácil de vender pero Barnes aseguró que sí podría hacerlo y fue tan buena la respuesta del público hacia este nuevo dispositivo que Edison y Barnes trabajaron juntos por más de 30 años en su distribución generando así grandes dividendos para ambos en pocas palabras fue su deseo lo que lo impulsó a eliminar todas las barreras y encontrar las oportunidades que la vida misma iba presentándole esta determinación también es aplicable a cada uno de nosotros definir de manera clara nuestros mayores deseos nos impulsa a tener la determinación para realizar todas las acciones necesarias para convertirlos en realidad pero no basta solo con la acción también debemos creer que es posible es por ello que Napoleón Gil nos invita a leer dos veces al día nuestra declaración es una forma de sugestión que va quedando registrada en nuestra mente subconsciente por eso es importante nutrir nuestra mente con pensamientos constructivos que nos ayuden a mejorar otro de los principios descritos en el libro que me gustaría resaltar es el conocimiento especializado el cual tiene que ver con la aplicación efectiva de los conocimientos nos dice que no basta con adquirir un título universitario o conocer muchos temas superficialmente sino profundizar en aquellos que nos puedan generar mayor impacto recuerda que el conocimiento no significa poder a menos que lo apliques para casos prácticos en los que generes ideas innovadoras también es de resaltar el caso particular de Henry Ford quien a pesar de tener poco conocimiento académico se rodeó de personas con muchas más capacidades quienes ayudaron a ser de su compañía una de las más prósperas y dominantes en la industria automovilística esto nos muestra que aunque tenemos que estar comprometidos en adquirir conocimientos constantemente es claro que no podemos realizar todos nosotros mismos siempre vamos a necesitar personas las cuales nos ayuden a generar nuevas ideas y hacer las cosas más eficientes tal como lo hizo Ford también quisiera resaltar que en cualquier objetivo que te plantees deberás tener la persistencia necesaria para conseguir los objetivos Henry Ford fracasó cinco veces antes de lograr buenos resultados también es bien conocida por muchos de nosotros la historia de Thomas Edison ellos dos así como muchos otros grandes personajes de la historia han tenido la persistencia necesaria para luchar por lograr convertir deseos en realidad un último principio a resaltar en la capacidad de tomar decisiones de manera rápida si tienes una idea llévala a cabo no esperes a que sea demasiado tarde definitivamente este es un libro que a pesar de que fue publicado en el año 1937 vale la pena leerlo acá nombramos algunos de los principios más importantes a tener en cuenta en la adquisición de riqueza descritos por el autor este es un libro donde se recopilan 25 años de trabajo e investigación lo cual lo hace un libro muy valioso en cuanto a temas de desarrollo personal y es digno de ser estudiado con más profundo ¿qué les pareció? a ver ¿qué les pareció? me encantó a mí me encantó la forma en que nos muestra la gráfica y si ustedes ven es siempre lo que hablamos en los zooms ¿sí? y es precisamente eso de tener una meta miren lo que él dice el conocimiento no es poder a menos que lo lleves a cabo a menos que lo pongas en una acción o sea a menos que tú materialices el conocimiento ¿de qué te sirve saberte el plan de compensación si no estás explotándolo? ok es un ejemplo ¿de qué nos sirve saber qué leer nos aporta si no leemos? ok sabemos que comer sano nos mejora nuestra salud y no lo hacemos ok entonces sabemos nosotros sabemos exactamente lo que necesitamos hacer para avanzar ahora me encanta la pregunta que él hace ¿qué estás dispuesto? ok ¿por qué estás dispuesto a pasar para lograr eso? todos tenemos todo sueño toda meta cumplida mejor dicho requiere muchísimo esfuerzo y dedicación ok miren los ejemplos tan grandes que nos da él ahí en la época pasada ¿sí? no es tu situación actual no es lo que tengas recuérdense es lo que tú hagas los deseos que hayan en tu corazón lo que él dice es de tomar decisiones ok de tomar decisiones este negocio es eso tomar decisiones nuestra vida en sí tomar decisiones tengo miedo de irme a live toma la decisión de irte a live el miedo pasa a un segundo plano ok tengo miedo de mandarle el mensaje a esta chica que había quedado en comprarme toma el paso mándase lo que puede pasar que te diga que todavía no que la otra semana ok toma el paso de empezar tus publicaciones de hacer tu negocio ¿qué puede pasar? que seas exitosa ok que tengas ese ingreso que estás buscando entonces de verdad que me fascinó el mensaje amor ¿qué quieres decir? no a mí me encantó realmente estos son ejemplos para que pongamos todos los días de tu vida en práctica para mí la vida es eso es la mejor universidad de todos los días tenemos para practicar usted ese momento lo tiene para practicar una hora la tiene para practicar emocionate recuerda que es lo que tú deseas ese es el secreto pero estamos tan desilusionados y tan decepcionados que el sentimiento que tenemos en nosotros es todo lo contrario a un deseo ardiente no se puede no se puede llegar muy lejos si tú no lo sientes es que no usted tiene que sentirlo usted tiene que de verdad quererlo usted quiere quererlo y si usted realmente lo quiere usted lo va a alcanzar usted lo va a alcanzar la mayoría de las personas hoy que vemos millonarios son personas que en su principio lo desearon tanto que jamás se dieron por vencidas y ni nada ni nadie las hizo cambiar de opinión donde ellas querían ir todas ustedes que están en este negocio las personas nuevas o las que ya llevamos un tiempo en este negocio enamores de este negocio es nuestro mejor consejo que le podemos dar ustedes se tienen que enamorar de este negocio ustedes se tienen que enamorar de los productos ustedes se tienen que enamorar de lo que hacen así de sencillo ustedes se tienen que apasionar por lo que hacen ustedes no tienen que ver esta obligación como no tienen que ver este negocio como una obligación que los estresa que los compromete ustedes tienen que ver este negocio como lo que es es esa oportunidad que llegó a tu vida disfrazada quizás porque te está retando a salir de tu zona de confort entonces esta oportunidad que es este negocio que llegó a tu vida hoy te está retando a hacer todo aquello que en tu vida no hiciste si por eso te incomodas porque te está retando a hacer cosas diferentes en tu vida vas a comenzar hoy a hacer cosas diferentes en tu vida y este negocio es lo que nos enseña eso precisamente pero para llegar a hacer tenemos que comenzar a hacer así que comienza hoy mismo a hacer las cosas que tú quieras atraer a tu vida y todos estos son para eso recuerden que la importancia recuerden lo que nos dice Lili amor recuerden lo que nos dice Lili ser hacer para tener estoy bien cierto chicas ese es el orden ser hacer hacer para tener nosotros queremos hacerlo al revés nosotros queremos tener tan bellos nosotros queremos hacer y después ser nosotros queremos todo al revés nosotros queremos tener hacer y luego ser no mis amores es como es ok es en el orden adecuado ser hacer hacer y tener ok hagámoslo juntos ser hacer y tener ser hacer y tener ese es el orden ok entonces no queramos tener sin antes hacer porque no vamos a poder no funciona hacer me salió en todo inverso los queremos mucho equipo les deseamos un hermoso lunes vamos con todo el entusiasmo con toda la actitud recuerden que eres tú es tu familia son tus sueños son tus metas es tu cuenta de banco es tu desarrollo personal y mental se trata todo acerca de ti de los tuyos ok entonces les deseamos a todos una hermosa semana que Dios los bendiga prendan la camarita voy a tomar una foto de pantalla y sonríen a ver el chif comani 3 ok a ver sonríen vamos a tomar una foto de pantalla para que quedemos así bien bonitos ok voy a contar hasta 3 1 2 y 3 chif ok la segunda espérenme 1 2 y 3 a ver eso chif ahí están bendiciones equipo nos vemos más tarde si Dios lo permite una